Hola chicos como están? Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy me van a acompañar a extraerme las famosas muelas del juicio Acompáñenme a ver como me va De camino al lugar la verdad es que estaba un poco nerviosa porque no sabía si se iba a complicar o que iba a pasar Al llegar al lugar ya me pusieron una batita, ya me tuve que sentar, también me pusieron un gorrito Y pues ya estaba lista para ver como me va La doctora me mandó a hacerme con el enjuague bucal y pues ahora si a empezar Y como les dije también me pusieron el gorrito así que aquí ya me estaba acomodando y la doctora se estaba alistando Y pues aquí ya estaba la doctora alistando todos los implementos para comenzar a ponerme la anestesia Y pues yo como les digo si estaba nerviosa porque no sabía tal vez se pueda complicar o no Y tenía miedo, tenía miedo porque mis muelas de abajo cuando me extrajeron me dolieron un poco Pero he escuchado que hay personas que las unas les duele y las otras les duele muchísimo Así que no sé pero veamos como me va Tengo que extraerme porque como ustedes saben yo llevo el tratamiento de ortodoncia Y el ortodoncista me recomendó que me saque porque esas hacen que tenga una mordida mala Así que aquí ya está empezando la doctora a ponerme la anestesia para que haga efecto y luego poderme extraer Y pues no sé si les conté pero mi hija Camilita también fue puesta unos aparatos para agrandar su mandíbula Porque tenía los dientes chuecos y no había espacio Bueno en un anterior video yo ya les había comentado Pero la Camilita perdió su placa así que le tuvimos que mandar a hacer otra Y aquí le estaban como que poniendo la nueva placa Y el marquito estaba grabándole a la Camilita lo que sucede mientras a mí me extraían las muelas Así que la primera muela no le pudo grabar el marquito porque estaba grabando lo que a mi hija le estaba sucediendo Y si ustedes se preguntan por qué hablo tan bajito y despacio es porque todavía estoy adolorida Y apenas puedo hablar así que por esa razón es que les estoy subiendo recién el video Aquí ya habían sacado a la primera muela, la segunda se complicó ¿Y por qué digo se complicó? Porque ya sacaron a la muela pero se quedó un pedazo de muela todavía ahí Se rompió en medio de lo que sacaba y a lo que intentaba sacar la muela se rompía en más pedacitos y más pedacitos Y aún seguía dentro de mi encía Entonces yo estaba un poco ya preocupada, estaba más nerviosa Pero bueno, solo intentaba en que todo ya pase y estemos ya bien, esté bien yo Pero a la final la doctora le logró sacar el pedacito Pero como les digo sí se le complicó un poco porque comenzó a escarbarme y a buscarme donde estaba Para poder engancharle bien Aquí estaba ya un poco ya adolorida porque sentí que empezó a pasar la anestesia y pues ya nada chicos Cuéntame ustedes chicos si algún día se han sacado las famosas muelas del juicio y si les dolió o no les dolió ¿Qué hicieron? ¿Qué no hicieron? Cuéntame ustedes chicos Las anteriores muelas del juicio que yo tenía de la parte de abajo me sacaron hace 10 años atrás Y pues la verdad es que en ese tiempo sí me dolió Ahora también siento que me duele Pero siento que estoy en otra etapa de mi vida así que tengo que ser valiente Bueno ya terminó todo, ya estoy sentadita Siento que ya se me empezó a hinchar un poquito Me siento adolorida como les digo Y pues la doctora me dijo que me levante con cuidado Porque puede ser que esté mareada y me vaya a caer Pues aquí me preguntó y le dije que no, que no estaba mareada Así que casi de enseguida me levanté Y pues ahora sí a recuperarme Aquí ya estoy saliendo del consultorio y como ustedes pueden ver se me empezó como a hinchar un poquito el cachetito Pero veamos como va avanzando La doctora me entregó mis molitas y ahí pueden ver el pedacito que se había quebrado Y la otra tiene como un cachito virado Y mis muelas raras Ahora sí ya estoy de regreso a la casa y como les digo siento que sí se me está hinchando No sé cómo vaya avanzando en el transcurso de las horas Pero mientras regreso a la casa el malquito decidió comprarme hielo para ponerme en los cachetes Y no se me hinche más Bueno eso ha sido todo por el video del día de hoy El día de mañana les cuento cómo voy avanzando Se los quieren, nos vemos en el siguiente video ¡Chao!